Ha estado André el Gigante, pero ya nos vamos a la lucha estelar, príncipe. Así es, en una lucha en relevos australianos 3 contra 3. El brujo maya Canek, ídolo del toreo, forma tercia con el villano tercero y el villano quinto campeón de peso semicompleto de la UWA para enfrentarse a el amgo del centón asesino Rambo formando trío con Bam Bam Bigalón y André el Gigante, que le trae ganas a Bigalón. Veremos la acción de esta lucha. Bueno, amigos nuestros, ya estamos en lo que es la siguiente lucha de este formidable cartel que presenta la UWA. En una esquina tenemos a la tercia mexicana formada por el brujo maya Canek, el villano tercero y el villano quinto campeón de peso semicompleto de la UWA. En la esquina opuesta, pues ya lo adivinaron amigos nuestros, es Rambo, Bam Bam Bigalón y Andrés el Gigante, que está ahí en sus pantallas y vaya que es tremenda la estatura de este Andrés el Gigante. Parecen muñecos, tanto el luchador Rambo como el fresero al lado de este gran Andrés el Gigante. Primera caída, Andrés el Gigante entra a acompañar un tanto a Rambo que está estrangulando, estrangulando al villano, al villano quinto ahí, el villano tercero trata de dominar a Andrés, pero rápidamente este con un ligero forcejeo, bota, bota por un lado a el villano tercero. Ahí Andrés el Gigante sale fuera del cuadrilátero, ahí en la misma ceja del mismo, va a estrangular a echarle una manita a Rambo para que sigan golpeando a el villano quinto. Ahí Bam Bam Bigalón sigue, sigue las indicaciones de su capitán de bando Andrés el Gigante, Andrés el Gigante sigue, sigue dominando la situación, dirigiendo bien desde la esquina a sus compañeros. Andrés el Gigante, un luchador con 27 años de experiencia, vaya que si no sabe de lucha libre profesional, este monstruo sagrado de la lucha libre profesional, es uno de los 10 mejores luchadores del mundo, y es uno de los mejores luchadores que ha pisado el suelo mexicano por cuarta vez. Ahí Bam Bam Bigalón sigue castigando, ahora el villano tercero, le da el relevo a Andrés el Gigante, Andrés el Gigante le dice que está muy bien, y le indica que le aplique un cross a este villano, ahí tal parece que Bam Bam Bigalón, y Andrés el Gigante no están de acuerdo Alfredo. Bueno pues parece que hay una confusión en la estrategia entre estos impresionantes luchadores, cosa que aprovecha el cuarto de los villanos, el quinto de los villanos para ingresar y salvar ahí al tercero. Después aquí aparece el generalísimo Rambo, demostrando que es uno de los hombres hoy por hoy que tienen la rudeza de su lado, uno de los luchadores mexicanos que ha cruzado fronteras, intenta hacer el relevo con quién, con Andrés el Gigante. Y ahora sí vamos a ver aquí al luchador francés, que bueno pues es una gran expectación tenerlo en nuestras pantallas, así como también en la arena en donde se ha presentado, y con este apretujón aquí contra pues el ángulo del encordado, otro más y bueno es un auténtico sándwich de villano el que está sucediendo. Después de Rambo, Rambo también ahí tomando participación, pero vaya manera de acabar con este campeón mundial que es el villano número quinto. Y vaya que Andrés quiere, Andrés el Gigante quiere saber quién se esconde tras esa máscara, no le gustan los enmascarados a Andrés el Gigante, y lo está estrangulando directamente, no, le está castigando las carótidas, y ese castigo es tremendo amigos nuestros, han quedado luchadores tendidos en el cuadrilátero a base de estos castigos, y ahí entra Bam Bam Vigalón, castiga el abdomen del villano quinto, se hace a un lado el villano quinto astutamente, y Bam Bam Vigalón el tatuado castiga a su capitán de bando. Ahí, ahí la advierte Andrés el Gigante a Bam Bam Vigalón, que no se meta con él, y recordamos amigos nuestros que Andrés el Gigante y Bam Bam Vigalón han sido acérrimos enemigos allá en los Estados Unidos. Ahí con una rana rápidamente, el villano tercero trata de dominar a Bam Bam Vigalón, pero este se levanta y lo lleva hacia donde se encuentra su capitán de bando. Pues sí, aquí hay una actitud de parte de Andrés el Gigante un tanto confusa, nosotros vamos a ir a una breve pausa, no se despeguen, seguimos inmediatamente con las acciones. Parte de Canel sobre el rapado Bam Bam Vigalón, una rivalidad que se ha puesto de manifiesto a través de mucho tiempo, castigo al brazo, castigo al brazo, y vaya forma de tratar de acabar con este tremendo gordo. Y del otro lado, bueno, pues sigue el diálogo y la confusión entre Andrés el Gigante y Rambo, y el que está pagando las consecuencias es precisamente el Bigelow. Arriba en el encordado está tratando de, pues de prepararlo, uno de los villanos, sigue el castigo, y ahora pues el relevo no, no sabemos qué es lo que está pasando con Andrés el Gigante, Príncipe Valiente. No le quiere dar el relevo a Bam Bam Vigalón, no le quiere dar el relevo a amigos nuestros, y esto, esto se está poniendo color de hormiga, porque los rudos, Rambo y Bam Bam Vigalón, tal parece que están solos, porque Andrés el Gigante no quiere saber nada de rudezas. Ahí sale el Grupo Maya, ahí en el centro del cuadrilátero aparecen los villanos, lanzan a José Luis Mendieta, Rambo, el amo del centón asesino, lo castigan con machetazo doble en el pecho, lo levantan y lo van a proyectar nuevamente hacia las cuerdas, y así lo hacen para que el villano lo lleve hasta la lona, y se vayan sobre Andrés el Gigante, lo llama el villano quinto Andrés el Gigante, pero Andrés, Andrés no quiere saber nada de rudezas, está mandando al campo de batalla a sus compañeros de esta tarde, Bam Bam Vigalón, y el rey del centón asesino, Rambo. Ahí entra Andrés el Gigante, rápidamente entra el cuadrilátero, y entra el villano quinto a golpearle su pierna, que está recién operada, ahí reacciona Andrés el Gigante, con un solo golpe pone fuera de combate al villano quinto, lo vuelve a levantar, y vaya que hasta la truza lo está pagando, perdón, la butarga lo está pagando, porque lo está ahorcando al villano con la misma butarga, ahí se va sobre él, sobre él Andrés el Gigante, quiere desbrazar a ese villano, y se atraviesa el villano tercero, y a los dos los tiene, los tiene Andrés el Gigante, y los estrella como muñecos, votan por los lados los villanos, primero y quinto, ahí se va Andrés el Gigante, y lo levanta ahora sí de la truza, a el villano tercero, y lo levanta para castigarlo, ahí se hinga el villano tercero, pero por la espalda va a entrar, Canec el brujo maya, el de Villahermosa Tabasco, quiere dominar la situación, y se va sobre el luchador francés, lo quiere golpear, lo quiere levantar, pero no puede, son muchos kilos para levantar a Andrés el Gigante, y ya lo ha hecho alguna vez, Canec el brujo maya, en su última visita, ya por 1983, pero este Andrés el Gigante, viene más pesado que aquella época, Alfredo, si son muchos años, y muchos kilos de diferencia, aquí por lo pronto, le da tremendo golpe de machetazo a Canec, y nada más para que usted tenga, pues una referencia, cuando tuvimos la ocasión de entrevistarlo, que llegó a nuestro país, nos despedimos, y por curiosidad, tomamos la medida de su mano, 40 centímetros, abierta la mano, imagínese usted, un tremendo cachetadón de estos, bueno pues, no lo platica uno tan fácilmente, por lo pronto aquí el quinto de los villanos, entra al juego de cuerdas, con el generalísimo Rambo, un hombre que ha ido a Francia, y ha tenido buenas, buenas participaciones, aquí un azotón de parte de Villano Quinto, sobre Rambo, patada, patada en la nuca, y sale ahí Rambo del encordado, hay que recordar que precisamente, en un enfrentamiento entre estos hombres, perdió la máscara precisamente, Pepe Mendieta, vaya que sí Pepe Mendieta, que también, es hijo de Tigre, de Pintito, porque, él es hijo, del niño de cemento, Pepe Mendieta, ahí entra el brujo maya, y se calientan, se calientan las graderías, porque están frente a frente, Bam Bam Bigalón, y Canek, ahí se están midiendo, lentamente, empiezan a girar alrededor del cuadrilátero, porque ya saben, de qué son capaces, ambos luchadores, van a medir sus fuerzas, pero, la rudeza de Bam Bam Bigalón, lo saca adelante, proyecta hacia las cuerdas, al mexicano, lo quiere descontar, con un golpe, y de reversa, su clásica patada, del brujo maya, lo saca adelante, y a este estilo levanta, y lo estampa en la lona, para que el público, se levante de sus asientos, se duele el brujo maya, porque, no es fácil levantar tampoco, a ese Bam Bam Bigalón, ahí observa a André el Gigante, como, el brujo maya, se lleva con un suplex olímpico, a Bam Bam Bigalón, lo va a planchar, pero, Bam Bam se levanta, los reveres están muy activos esta tarde, ahí se van, se va, André el Gigante, observa también desde su esquina, como, Bam Bam Bigalón, levanta al brujo maya, y lo paulea Alfredo, lo paulea, claro, faul sobre Canek, vamos a una breve pausa, y volvemos, un suplex olímpico, que va a venir de parte del Príncipe Maya, impresionante manera de llevarse, este tremendo Bam Bam Bigalón, pues así lo hace Canek, hoy por hoy, uno de los mejores luchadores mexicanos, la acción de la segunda caída, y sigue habiendo confusión, en la esquina del bando de los rudos, Príncipe Maya, vaya que sí, vaya que sí, estos, estos rudos, están un tanto confusos, porque André el Gigante, no sabemos que esté pensando, este gigante francés, pero mientras eso sucede, vemos como, el villano tercero, le aplica un látigo irlandés, y lo repite, también el villano quinto, ahí en el pasillo de protección, y se hace, a un lado, hasta los fotógrafos, ahí corre rápidamente, Pepe Mendieta, a darle el relevo, André el Gigante, este entra al cuadrilátero, se va a medir con el villano quinto, este, por su tremenda estatura, se hace hacia atrás, trata, golpea el villano quinto, a base, de golpes en el abdomen, a André el Gigante, pero rebota, rebota el villano quinto, entra el villano tercero, también por el otro extremo, tratan de dominar al gigante francés, pero no lo consiguen, es difícil dominar, a un hombre de esa estatura, que rápidamente, está castigando al villano quinto, en el hombro, le aplica un cuatro al brazo, y ahí demuestra André el Gigante, que si sabe luchar, amigos nuestros, le da el relevo, a Bam Bam Vigaló, y este entra al cuadrilátero, ahí rápidamente, lo golpea en el pecho, a el villano quinto, como buen capitán de bando, André el Gigante, está dirigiendo bien, a un triunfo seguro, a estos rudos, ahí rápidamente, rápidamente Bam Bam Vigaló, está castigando con candado, y suplexo olímpico, que elegante la belleza, la belleza de la lucha libre, en todo su esplendor, cuando con un suplexo olímpico, castiga Bam Bam Vigaló, a el villano quinto al revés, bueno, y después tiene que aparecer aquí, el Príncipe Maya, hace un rato yo decía, Príncipe Maya, no Príncipe Valiente, el Príncipe Maya es Canek, Príncipe Valiente, es el que nos acompaña, en esta ocasión, aquí dándonos sus puntos de vista, y comentando con todos ustedes, lo que acontece, aquí le quieren quitar la tapa, precisamente al tabasqueño, quieren ver parte de su rostro, la fuerza de Bam Bam Vigaló, con un tremendo jalón, pues ya le rompió ahí, la máscara, y después la asistencia, como ustedes observan, de parte de Rambo, y vienen los villanos, a tratar de decirle algo, a los referís, estos se enfrascan en un diálogo, y esto no está permitido, cuidado Bam Bam, porque ya se descalificaron en la primera, y lo mismo puede suceder, en esta segunda caída, a la expectativa el francés, André el Gigante, con esos 275 kilogramos, y más de 2 metros y medio de estatura, impresionante, este actor luchador, que ahora, por suerte, lo tenemos en la pantalla de Canal 3, vaya que sí amigos nuestros, ahí se le nota un tanto el rostro, al príncipe maya, ahí, entra la confusión, que está pasando, ahí, se va Bam Bam Bigalón, sobre a André el Gigante, lo quería golpear, pero lo llama el príncipe maya, lo proyecta hacia las cuerdas, le da una pasada, y se duele, el estadounidense, y ahí lo plancha, su mismo capitán de bando, el mismo André el Gigante, le echa una manita a los técnicos, para que estos, con una pirámide humana, pongan fuera de combate, a Bam Bam Bigalón, se van sobre Rambo, lo proyectan hacia las cuerdas, lo reciben con golpe en el pecho, no saben ni qué está pasando, se ven en dieta, cuando se lo llevan con una hurracarrana, y también lo ponen fuera de combate, queda vivo el capitán de bando, André el Gigante, pero son declarados vencedores, los villanos. Bueno, todo esto con la repetición, las cosas no se van a quedar así, la ayuda de André el Gigante, lo que ustedes observan, qué va a pasar, va a regresar André el Gigante, enfrentar a los Budos, vamos a ver, una pausa y volvemos.